Esa es su venganza Cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engañó y aún no pierde la esperanza No Le dicen la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dicen la rompecorazones Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo